¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Po-po! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po hacer popo! ¡Po-po en el inodoro! ¡Haz po-po y deje el agua ir! ¡Haz po-po y deje el agua ir! ¡Haz po-po y deje el agua ir! ¡Deje el agua ir el inodoro! ¡Pi-pi hacer pipí! ¡Pi-pi hacer pipí! Pipí, hacer pipí, en el inodoro Haz pipí, deja el agua ir Popó hacer popó Popó hacer popó Popó hacer popó Fue en el inodoro Popo hacer popo Popo hacer popo Popo hacer popo Fue en el inodoro Popo Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Gérmeneza Sácalos de aquí Los gérmenes son muy fuertes Necesito burbujas de jabón A sacar burbujas A sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón Con jabón Lava sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! ¡Ahora y juega con agua! Manos limpias Manos limpias Manos limpias Aplaudir Dedos también ¡Tará! Dedos también ¡Tará! 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 Mis manos limpias ¡Bien! ¡Bien! Cinco minutitos Ven a despertar El sol está que brilla ¡Tará! ¡Horra de ir a clases! Tará! ¡Tará! Trumamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos, ven a despertar, el sol está que brilla, vamos a la escuela, trumamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos, ven a despertar, el sol está que brilla, vamos al trabajo, tin don dan, tin don dan, dormamos un ratito, no, no puedes, cinco minutitos, ven a despertar, el sol está que brilla, ven juega conmigo, tin don dan, tin don dan, Así es como me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara Así es como me lavo la cara temprano en la mañana Así es como me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello Así es como me peino el cabello temprano en la mañana Así es como cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes Así es como cepillo mis dientes temprano en la mañana Así es como me voy a vestir, voy a vestir, voy a vestir Así es como me voy a vestir temprano en la mañana Así es como voy a desayunar, desayunar, desayunar Así es como voy a desayunar temprano en la mañana Así es como voy a la escuela, a la escuela, a la escuela Así es como voy a la escuela temprano en la mañana ¡Suscríbete al canal! Hola, al ver a tu mami, hola Al ver a tu perrito, hola Hola, hola a decir Hola, hola a decir Hola, hola a decir ¡Mucho gusto! Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Al ver a tu amigo, hola Al ver a tu hermano, hola Al ver a tu papito, hola Al ver a un gatito, hola ¡Hola! Hola, 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 ti Hola, hola, hola Hola, 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 ti Hola, 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 ti Hola, hola, hola Popó, popó hacer popó Popó en el inodoro Haz popó y deja el agua ir Haz popó y deja el agua ir Haz popó y deja el agua ir Deja el agua ir del inodoro Pipí a hacer pipí, pipí a hacer pipí, pipí a hacer pipí, pipí a hacer pipí, vi en el inodoro Haz pipí, deje el agua ir Deje el agua ir del inodoro Popo hacer po-po En el inodoro Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo Popo, popo, hacer popo En el inodoro Popo Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, chiqui Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, chiqui Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, 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 lava limpios Chiqui, chiqui, y a lavar Cepilla arriba, abajo, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla un lado, otro, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Cepilla los al despertar y antes de irte a acostar Cepilla los arriba, abajo, chiqui Delante, atrás, cepilla, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Ve por todos lados, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Si terminas de comer y la merienda también Cepilla los arriba, abajo, chiqui Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, lava los pies Chiqui, chiqui, lava limpios Chiqui, chiqui, y a lavar Bebe, bebe, sí mamá, comiendo azúcar, no mamá, diciendo mentiras, no mamá, abre tu boca, ja, 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 mamá, mamá, sí bebe, comiendo donas, no bebe, diciendo mentiras, no bebe, abre tu boca, ja, 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 Abre tu boca Papá, papá Sí, bebé Comiendo donas No, bebé Diciendo mentiras No, bebé Abre tu boca Ja, ja, ja ¡Gracias!